Lo que es verdad que a Eurovisión vamos a llevar una canción muy guapa de un grupo que se llama Zorra. No, el grupo no se llama... ¿Cómo se llama el grupo, tío? Bueno, la canción se llama Zorra, ¿vale? Y no sé, todos los que el año pasado estaban echando literalmente serpientes por la boca porque íbamos a llevar a... ¿Cómo coño se llamaba, tío? A Chanel, este año, no sé por qué están contentos, cuando el año pasado criticaban a Chanel por enseñar demasiado cacho, ¿no? Un año pasado, no, es que tal que llevamos a la típica tía, tal, y en este año llevamos a dos tíos que literalmente hacen striptease. Pero bueno, vamos a verlo. Joder, aquí Pedro Sánchez está poniendo su cara de... Venga, piensa en otra cosa, ¿sabes? Y pone el rostro para la foto, crack. ¡Qué divertida esta canción! Bueno, 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 ¿se va a liar o no se va a liar? Bueno, para una parte del país sí, para otra parte del país... Hostia, está estrenando este escritorio, ya va a fuego. Y dirá, no pasa nada. No, pero yo... ¿Le gusta o no le gusta? A ver, sí, a mí me parece que el feminismo no solamente es justo, sino que es divertido. Y por tanto, pues... Ah, pero que esto es feminista. Que lo de la zorra esta es feminista. No sabía yo. ¿Cuál es la parte feminista? ¿Me podéis pasar algún enlace que me explique el feminismo de zorra? Están muy cabreadas las feministas. ...tipo de provocaciones, además tienen que venir... Están cabreadas las feministas, ¿no? Sí, están bastante cabreadas. A ver, explícalo tú. Tú explícalo, que yo no sigo esto de Eurovisión. Vale, a ver, lo que yo creo a mí... La canción me parece una gilipollez. O sea, no me gusta, pero me suda a los cojones, básicamente. Pero las ratfem, las abolas y todo esto, que criticaban a Chanel, pues también critican esto. Les parece horrible. O sea, como algo que se supone que van a aprender millones de niñas a hacer unas zorras. Entonces, muy mal, muy feo. Vale. Vale. El Team Facha también. El Team Facha también. Eso es de generaos. Degeneraos, mariquitinkis, haciendo cosas de de generaos. Entonces, luego está Pedro Sánchez, que comienza estas mierdas como si estuviese usando su Twitter en 2014. ¿Vale? Continúa, termina el clip. A ver. Divertido. Y por tanto, pues, este tipo de provocaciones, además, tienen que venir necesariamente de la cultura. Volviendo a la fachosfera, yo entiendo que a la fachosfera... Sí, es que cada vez que lo dice, muere un gatito. Cada vez que Pedro Sánchez habla de fachosfera, hay un cachorro, ¿sabes? Está todo el día en Twitter viendo la fachosfera y le encanta. Que muere. La fachosfera, yo entiendo que a la fachosfera le hubiera gustado tener el cara al sol. Pero a mí me gusta más este tipo de canciones. El cara al sol en Eurovisión lo veo complicado, pero muy ochenta. La versión buena, vamos a ver la versión buena de Bill Kilgore. La verdad está fresquivillis, fresquivillis, fresquivillis. Me da mucho gustivillis. Gustivillis, nada. Es saber, truquivillis, truquivillis, truquivillis. El truco es tan sencillo de flotar ahí. Es decir, las olivillis. Olivillis, olivillis. Y en ello está el posibilis. Gustivillis, nada. Pues buscan los fresquivillis, fresquivillis, fresquivillis. Y dan la sensación de acariciar. Mira, 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 mira. Esto es lo de depravación. Degenerados. Degenerados. Y las feministas están en hipersexualización. No, es como que mensaje de que las niñas sean zorras. Mensaje patriarcal. Sí, mensaje patriarcal. Vale. Y el rollo es, gente, hay que entender que Eurovisión hoy día se ha convertido en algo para el colectivo LGTBI. Es de mariquitas. ¿De mariquitas? Pero no de hola, soy homosexual. Cariño, no puedes decir. Es de mariquitinguis. ¿Vale? Las más locas son las que han elegido votando en el Benidorm Fest a esta señora. ¿Vale? Hoy día dicen entre comillas. Sí, no, sí. Toda Eurovisión, pero en todos los países. Joder, cuando Chanel pegó el petardazo, el año pasado estaban todos los gayers, guiris, en todas sus redes sociales. Oh my god, Chanel, she's the queen, what a diva, no sé qué, no sé cuánto. Entonces... A ver, un poco gay sí que es Eurovisión. Es muy homo. Es un poco gay. Es súper homo. Sí, ningún tipo de... ¿No? Que está muy bien, pero es un poco... Claro, el rollo es que es muy gay. A ver, si pintar miniaturas en la escala de homosexualidad está aquí, Eurovisión está aquí, ¿sabes? Es la... En la escala, sí. Ahora mismo es el state of things, ¿vale? Es el estado de las cosas. Han ganado los mariquitinkis, ¿vale? Las locas. Las degeneradas. Menos mal que dejé de ver Eurovisión a comienzos de los 2000s. Yo es que creo que nunca vi Eurovisión. Ay, pero es que lo más gracioso es este post, tío. A ver. En lo que presentaremos a Eurovisión en 2025. Qué ganas tengo, qué ganas tengo de comerme un buen pollo. No lo hago por dinero, que se entere el mundo entero. Que lo hago por vocación. Qué ganas... Ahí estamos. Esto es. Esto es. ¿Qué está diciendo la gente? Estaba comentando en los infoblogger antes, creo. La gente de generación. Bueno, claro. La auténtica degeneration. A ver, si pongo zorra. Agenda de 30. Zoros. Why are you gay? Orgulloso impulsor de la última edición de Eurovisión que vi nunca. Ródulo chiquilicuatre con baila chiquichiqui. A mí, eso... Yo era muy joven cuando salí del chiquilicuatre. A lo mejor tenía 23 años, 22 años... Y ya me daba un puto cringe que rompía todos los moldes. Era el máximo cringe de la historia. Vale, yo voy a decir una cosa. Probablemente no sea como muy popular. Pero el año pasado me reí mucho de la gente que criticaba a España por llevar a Chanel. Y luego arrasamos, quedamos terceros. Este año no vamos a quedar terceros. Vamos a quedar... Porque la canción, por lo que estoy viendo, es una puta mierda. Pero no sé, ¿sabes? Es como que la gente que se toma en serio Eurovisión... Como la gente que realmente está ahí... ¡Oh, Dios mío! Es muy importante llevar una muy buena canción para Eurovisión... Porque esto al final y demás... Nene, dale una vuelta, anda. Dale una vuelta. Que yo entiendo, ya te digo... Que haya peña muy fan, ¿sabes? De esos que todavía se ponen laca de esta en el pelo. Que... ¡Dios, Eurovisión! ¡Mua! Los Eurofanboys, no sé. Pero yo qué sé, tío. ¿A quién coño le importa Eurovisión, bro? Decían por ahí que igual tenían que modificarla. Que igual, tal y como la vimos, Eurovisión... No hay lo que ella presentarla. A lo mejor, pues que la corten o que la editen como tengan que editarla. Un detallito por tu contenido divertido y de calidad. Muchas gracias, Dincar87. La letra de Zorra es una feminidad frágil detrás de otra con un cantante que canta manos que un grillo mojado. Nebulosa es un intento de fangoria, pero de regional preferente. Eurovisión es como los Grammys. No se puede tomar en serio. A ver, pero si es que esto es... A ver, sinceramente... Esto es lo que normalmente estamos acostumbrados en Eurovisión. Lo del año pasado fue otra moja. O sea, lo del año pasado... Coño, había una coreografía muy loca, tal, no sé qué. Era disfrutable. Yo no soy tampoco el target de Chanel, pero yo veía la canción del año pasado y decía... Guay, tampoco vi Eurovisión el año pasado, ¿sabes? No estaba ahí... Oh, Dios mío, ¿cómo hemos quedado? Me enteré. Oye, ¿cómo hemos quedado? Ah, tal, ah. ¿A quién se lo han dado a los ucranianos, hijos de puta? Típico, ¿no? Porque, ah, pobrecillo, les están invadiendo. Vamos a darles el premio a Eurovisión. Ok. Vale, venga, ok. Ah, fue hace dos años. ¿Y cuál fue el año pasado? Ya ni me acuerdo. ¿Qué fue el año pasado? ¿Qué llevamos el año pasado? Bueno, madre mía. ¿Cómo estoy? Blanca Paloma. ¡Uh! Claro, tío, pero eso es lo que se lleva, ¿sabes? Llevar esas basuras. Pues, ok, pues igual que esto. Pero, oye, gastar un segundo de saliva en discutir o en indignarte por lo que llevamos a Eurovisión me parece algo ridículo porque hemos hecho el ridículo tantas veces, tantos años, llevando a tantos frikis, incluyendo al chiquilicuatre. ¿Qué quieres que te diga, tío? Ya te digo, a mí lo del chiquilicuatre, tendría yo 23 años y tal, ya me daba un puto cringe que flipa. Si estaban todos mis colegas, el chiquichiqui se baila así, yo estaba ahí de matadme, matadme. No estoy hecho para esto. A ver, debería tener 10 años menos y subirme, meterme como 4 dosis de pluma loquísima para disfrutar esto de la manera en la que lo estáis disfrutando vosotros. El chiquilicuatre quedó tercero, no me lo creo. ¿El chiquilicuatre quedó tercero? ¿Les hizo gracia la peña o qué? Con el chiquilicuatre tenías 17 años. Mentira, porque estaba en la universidad. Y recuerdo a todos mis compañeros de universidad celebrando esto y encima recuerdo que estaba en unas fiestas en Valencia, en las fallas. Tercero empezando por la cola. Vale. Quedó en la dieciséisava, eso ya me encaja más. Ya me parecía muy raro que chiquilicuatre hubiese quedado tercero. Bueno, es divertido. Y luego están los de, no, lo más importante es vetar a Israel. Estos están... Están, parecen un disco rayado. Israel no debería ir a Eurovisión. Como si tuviesen voz o voto esto. Lo han repetido en mi nombre, no. No, exijo, exijo desde mi puta casa que Israel no vaya a Eurovisión. Ni que ser vetado de Eurovisión y si no coge el mando, apaga la tele y no veas a Eurovisión. Pablo Bel... Y tal, aún así, no me hacía gracia, ¿sabes? Ni con Lore, ni con Lore. Ni con Lore ni sin Lore. No me hacía gracia, punto. Dejadme, ¿no? Dejadme que regurgite mi sentido del humor de la manera en la que yo crea. Muchísimo pelo. Muchísimo pelo. D'Artagnan, fuera.